y es así como empezamos el día de hoy banda con el Corsa Club Racer y es así como empezamos el día de hoy que tal el sistema de audio de Estilleta mentolados ya saben que nosotros somos Mundo Turing MX en esta ocasión nos tocó acompañar aquí al club del cual somos partícipes a los Coyotes Car Club en su cuarto aniversario y la verdad es que se están dando cita demasiados vehículos con un gran nivel que tal el color de este auto Ford que además de estar hasta el piso trae un wrap en verde o azul la verdad no sé qué color sea como color jade que lo hace que se vea muy muy chingón por ahí parece ser que tenemos un intercooler Mishimoto que tal este chévere? con sus puertas tipo Lambo que nos es no es ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal el sistema de apertura de cofre de este Jetta? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal este Chevy en Sedan? Las ruines están muy chingones, están muy anchos. Y claro que sí, ¿qué tal la estrellita? Siempre me han gustado los Jetta, es como que mi gusto culposo porque yo soy Nissan, pero los Jetta GLI 1.8 la verdad es que siempre me han gustado. ¿Qué tal la bahía de este Chevy? Por ahí podemos admirar su sistema de peders. Se ve muy muy chingón del motor este Chevy, se ve limpiecito. Ay, me voy a rajar mi Mauser banda, cae un desnivel que hay por ahí. Ya saben que aquí en Mundo Turing MX salen absolutamente todos banda. Por ahí este Jetta trae unos detalles en el grabado de su admisión. Ah, no, es un Jetta, es un cabrioledo, un cabrio. Y si entendieras, lo que es tener que vivir sin tu presencia en el cielo. Mi vida es un infierno, ya lo sé. Y fue impedida por hablar contigo. Y si supieras que esta soledad me llora en la costaña del rey. Por ahí saludos a Club Multifamily, que ya están presentes aquí en el cuarto aniversario de Coyotes. La verdad es que hoy el día estuvo muy chingón, banda, está haciendo bastante calorcito. Y parece que no hay rastro de que vaya a llover, al menos en un buen rato. La verdad es que no hay rastro de que vaya a llover, al menos en un buen rato. No hay rastro de que vaya a llover, al menos en un buen rato. Por ahí ya Resumiendo los trofeos que se ha llevado esta nave en algunos eventos Que tal este eclipse Con detalles en verde Fosforescente Por ahí ya las decanes Buscando con los vehículos Por ahí es el aeronaves de los coches ¿Qué tal este eclipse, Mark? ¿Qué tal este eclipse? ¿Qué tal este eclipse? ¡Es potencia pura en cada uno! ¡Es potencia pura en cada uno! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal el color de este avión? Es como holográfico Se ve muy chingón el color Sable por el lado, se ve muy chingón el color Se ve muy creo y sub구나 La Ribeira en su ritual Faущas Cuando ves es erreichtas Medio ¡Gracias! Saludos por ahí para el club Chevrolet Nueva Generación Bueno, nada más Nueva Generación ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Un vehículo cambia mucho cuando su dueño decide invertirle y ponerle empeño y dedicación Siempre va a resaltar ante los autos stocks Puede ser la fría, puede ser la gorila, puede ser el motor ¿Puedo trabajar? ¿Qué tal? ¿Qué tal este Chevrolet Sonic? Por ahí igual ya algunos stands de comida, de bebidas y también, ¿por qué no?, de juguetes. La verdad es que sí se dieron cita. ¡Saludos, bro! Sí se dieron cita bastantes vehículos. Y algunos otros que vamos llegando. ¿Qué tal este pointer? La verdad es que luce bastante bien, se ve muy, muy limpio. Por ahí sus amortiguadores de cofre, inclusive cromados. Y toda la estética del motor se ve bastante bien. ¿Qué tal? Su retrofida en los faros con black housing lo hacen lucir muy chingón, la verdad. Además, no sé si se alcanza a apreciar, pero el vehículo está hasta el piso. Se ve muy, muy chingón este puentecito. ¿Por qué no? Y el Jetta que está también a un lado, mostrándonos cómo luce una plataforma Volkswagen. Muy, muy chingón. Igual por aquí vemos su motor de este SEAT. Por ahí alcanzamos a ver una válvula de alivio Ford. Donde le hace... No, no es cierto. Pero pues para liberar todo ese aire que ya no ocupa cuando le quitan el pie del acelerador. Por ahí. ¿Qué tal esta Jetta? ¿Qué luce esa parrilla corrida? Se ve muy chingón. Primera vez que veo un vehículo en dos tonos. De este lado tenemos un camaleón azul morado y del otro lado su color original, me imagino que es del vehículo. Es como un doble cara. Este color es como grafito gris perlado, no sé. Se ve muy, muy chingón. ¿Qué tal este bocho? ¿Qué tal este bocho? Ya saben que un evento sin bochos no es evento. Desde aquí lucen sus ventanas traseras abatibles. Esos hermosos rines. ¿Qué tal? Luce muy chingón. Por ahí el dueño ya con los jueces. Calificando esta chulada de vehículo. Muy, muy chingón. Muy, muy chingón. Tipo bebé ese que se ven muy chingón. ¿Qué tal este bocho? ¿Qué tal? La espalda de vehículos. La espalda de vehículos. ¿Qué tal? La espalda de vehículos. El moments espalda de vehículos. Can we� beaconفس esa chulada? Cisco es una chula... IHC, esto ya ha momento. Esto es demostraba, ¿viste? Lo que entro bícula. ¿Qué tal? employers y yo no tenemos que que vivamos. y uno tiene cosa recreational. Antes de estañaBar. Entonces, a saber que una de las personas se le nerven muy chingón. Sat stead nunca. La esperanza está habita toda esta輕 tenemosoma. Con Sauces en 미래� Chase ha leaks Gracias. Gracias. Esta tarde vamos a entrevistar aquí al dueño para que nos muestre sus componentes del sistema de audio. Gracias. ¿Qué tal este Mazda? Luce muy chingón, la verdad. Encontramos algunos terminados en fibra de carbono, tanto en interiores como interiores. ¿Qué tal el sistema de audio? 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 Gracias por ver el video. Y ahí es como vamos a seguir con las naves presentes en este cuarto aniversario del Coyote Car Club. La verdad es que sí se dieron cita a bastantes vehículos. Esta es una gran fiesta del cuarto aniversario. Por ahí ya luciendo los diferentes trofeos que ha ganado este vehículo. En los eventos a los que ha asistido. Por ahí ya notamos un trofeo de alguno de los aniversarios del mismo Coyote. Aquí encontramos el famoso Pepe y Pau de Fernando Bustos. Saludos por ahí al Club de Cerrados. Saludos por ahí para Aldo Quintanilla, que viene desde Hidalgo. Saludos por ahí al Club de Cerrados. Saludos por ahí al Club de Cerrados. Por ahí ya notamos un trofeo de ese cuarto aniversario del Coyote. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal este? Un chingón. ¡Suscríbete al canal! 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 pasados de lanza se ve muy muy fungona saludos por ahí para toda la banda saludos por ahí 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 Gracias por ver el video Los vehículos van a andar con un nivel perro Los vehículos van a andar con un nivel perro Los vehículos van a andar con un nivel perro Verso a un nivel perro En marcha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal el famoso Hunter? Haciendo presencia en este cuarto aniversario del Coyotes Car Club Panda. Chuladas de naves de los True Players. Ya saben, como siempre, haciendo presencia en los mejores eventos la primera vena. Por aquí, del Club Elite Pro. Ya tenía rato que no veíamos este vehículo. Ya tenía ratito que no veíamos este gran auto. ¡Saludotes, bro! Ya tenía ratito que no veíamos esta chulada. Estaba en renovación directamente hasta el piso. ¿Qué tal los interiores? Son una chulada. Tanto los asientos como la tapicería en general. Estaba en algunos pisos y fibra de carbono real. Por ahí, el señor Custom, también grabando. Él es el propietario de la... Que vimos hace rato, hace unos momentos. Y que tiene los espejos ahí debajo. También tiene un canal por ahí si gustan seguirlo. Señor Custom. Vamos a hablar muy bien inglés, pero... Es el propietario de... Aquel vehículo que vimos que tenía hasta espejos por debajo. Para que lo pudiera admirar la gente. ¿Qué tal? Chulada. La verdad es que ahorita que no traigo mi carro. Y al estar viendo las naves con este excelente nivel. Me entra un poco de nostalgia. Porque ya tengo más o menos como... Casi cinco meses sin mi auto. Chuladas de vehículos los que se dieron cita el día de hoy, banda. ¿Qué tal? Chuladas de vehículos los que se dieron cita el día de hoy, banda. Chulada, banda. Chulada, banda. Chulada, banda. Chulada, banda. Chulada, banda. Chulada, banda. Hay bastante trabajo, banda. Hay un chingo de carros, pero a madres. Si se descolgaron aquí al evento de los coyotes. También por ahí llegaron algunos vehículos del servicio público, algunas combis, algunos taxis. Ahorita los vamos a ir a checar. Tenemos nada más un video aquí en el canal de Taxi Tuning de la Ciudad de México. Pero por qué no siempre es bueno tener más videos con contenido muy variado. Y que por qué no deben entender que esto del Tuning no es de marca, no es algo que sea propio de una marca o de una gama, sino que es para absolutamente todas las marcas, todos los estilos. Por ahí ahorita vamos a pasar a ver a las portables, a los servicios públicos que vinieron a exponer el día de hoy. Por qué no, también el servicio público puede andar chingón, banda. Chulada. 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 Gracias por ver el video. 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 Y por qué no, las famosísimas portables también, las del servicio público, mostrando que también existe nivel en el transporte público. Por ahí ya muchas con sus estribos, maldones, dando el servicio de primera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Bien chingonas también, las Nissan Urban tuneadas. Con unos reinas de ese pelo, esos spoilers le hacen ver muy, muy chingón. La verdad es que sí se dio cita, un chingo de banda que vino aquí a este cuarto aniversario, esta cuarta fiesta de los Coyotes. ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tingo de banda que anda? Un chingo de banda que anda por aquí. que le han puesto son de las líneas originales del vehículo qué tal el color de este honda civic se ve muy muy llamativo por ahí andan las naves de los drift king que nos están visitando aquí en este cuarto aniversario de los coyotes car club claro que sí banda ya sabéis mundo tunic la mera vena siempre presentes ahí en sus eventos si quieres que te visitemos nada más mándanos un mensajito de tu flyer y con gusto vamos de chismosos por ahí a donde sea tu evento por ahí anda el famoso tuning con estilo alias el famoso Zutano ya con las edecanes tomando las sesiones de fotos famoso Zutano por si no lo conocen tuning con estilo para que también se vayan a suscribir a su canal por ahí el buen Omar aunque al rato le den unos sartenazos vamos a seguir con las naves presentes en este cuarto aniversario de coyotes car club y la verdad es que nos estamos encontrando con varios clubs que traen con todo traen con queso las enchiladotas porque sus naves tienen un buen nivel un nivel digno de exhibición de competencia que obviamente luce muy chingón más aquí en el espacio que como está muy extenso se pudieron exponer las naves muy chingonamente hay buen espacio para grabar y eso también nos permite generarles mejores tomas para que vayan viendo los vehículos y si les gusten vayan tomando ideas que quizá podrían aplicar en sus naves por ahí ya todos los coyotes car club tomándose fotos con las edecanes aunque al rato les den desartenazos en sus casas qué tal chulada de vehículos que nos estamos encontrando el día de hoy en este cuarto aniversario de coyotes car club está toda la banda de huevoe volks este GTI se ve muy chingón esas sí son nalgas banda un buen duraznote aquí se anda cargando este Golf GTI junto con el que tiene a un lado también me imagino que ambos traen suspensión de aire porque los dos lucen hasta el piso y es que parece que ya no llegan más abajo porque el suelo ya no se los permite porque si no qué tal este bocho que trae todo el pinche nivel y toda la actitud qué tal muy chingo vamos a seguir bandita porque si no no vamos a acabar por ahí la banda también tomándole fotos a los carros para llevarse un recuerdo de este cuarto aniversario por ahí saludotes a toda la banda que se dieron cita el día de hoy otra vez el presidente quiere andar sale y sale así es banda pues si estuvo chingona esta cuarta fiesta este cuarto aniversario de los coyotes también por ahí si tienes alguna sugerencia de cómo podríamos mejorar el contenido déjalo en los comentarios claro que sí para que cada vez ofrezcamos una grabación o una cobertura más amena o más agrada recuerda que los comentarios siempre ayudan para mejorar en especial aspectos que quizá a veces no vemos y que ayudarían a tener algo mejor qué tal este es Uru que nos acompañó el día de hoy que tal este Seat Cupra trae trae todo el perro nivel banda se ve que lo cuidan demasiado y las modificaciones que le han hecho se ven muy limpias muy chingonas ahí podemos ver un poco de los elementos del sistema de audio un amplificador dv drive y los componentes del sistema de la suspensión de aire se ve muy muy fregón banda porque no miren nada más el color de ese vehículo está muy llamativo se ve muy resaltante con el sol y me imagino que también en la sombra ha de resaltar demasiado por el color que tiene con la sombra la sombra ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal todas las naves que se dieron cita? Déjanos un comentario, déjanos saber qué nave te gustó más O cuál te llamó más la atención Nada más recuerda que cada uno de esos vehículos tiene el estilo, la pasión, la inversión de dinero, tiempo De sus dueños y que obviamente cada quien deflagma su estilo a su vehículo Por ahí el buen Patrick, también de Coyote Star Club Y el buen Yoba ¿Qué tal el color de este jifle? Es muy llamativo y es perlado Creo que si se alcanza a distinguir el color del vehículo Se ve, muy muy llamativo ¿Qué tal este cabrio? Por ahí el señor de los raspados ya haciendo el negocio, claro que sí La bandita La bandita se dio cita aquí a este evento de Coyote Y varios se dieron cita al Tunic, al Euro, a las competencias de audio que se van a dar lugar aquí Y el que podíamos observar en los diferentes vehículos Por ejemplo, en este ¿Qué tal? Te ve muy muy chingón Por ahí vamos a checar los elementos del audio del vehículo Saludate Los elementos del sistema de audio de estos vehículos Obviamente Lo que buscamos primordialmente es Un volumenazo con una buena calidad de audio Que no se distorsione y que permita disfrutar de la música Esta nieta está hasta el piso Supongo que debe de traer sus pensión de ahí Esta nieta está hasta el piso que tal este vehículo que también luce hasta el piso vamos a checar esos interiores con diseños de panal y con suras naranja que combinan a la perfección con el exterior del vehículo se ve muy chingoso digo que es un pinche gusto encontrar un chingo de naves con un nivel muy limpio tanto en el tuning como en el euro como siempre les ando mencionando estos vehículos siempre tienen una impresión tienen impregnada la personalidad de su dueño en algunas ocasiones escuchamos comentarios de ay yo le hubiera puesto esta cosa yo le hubiera puesto esta otra pues tal vez a tu auto se lo pones pero hay que recordar que cada uno de estos vehículos tienen las ideas y la personalización de los dueños y la empresa única y la empresa única y la empresa única que tal y tanto Dodge Chrysler como Volkswagen se hicieron presentes que tal el nivel de este vehículo el nivel está impresionante es lo que les mencionaba banda cuando existe un buen espacio nos permite tomar tomas más amplias de los vehículos que permitan mostrar más de los vehículos por eso es que se arrojó la mano que tiene que complicar yo lo haciendo el momento el trato cuando usan el agua no hay que pedir con una pegada pensaban que el sexto nos bajaba la cara en cantidad se ataba en completa la meta que los hicimos para una y 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 ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, este es Mundo Tuning MX. Recuerda que con nosotros salen todas las naves, porque a veces nada más grabamos los vehículos que nos parecen más llamativos, pero aquí salen absolutamente todos. Por ahí saludotes para la banda de los Crazy Brothers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es un claro ejemplo de que ningún vehículo puede dejarse sin personalizar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal los detalles que encontramos en este jet? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!